Música 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 a la cervecita arriba, a la cervecita de la buena queremos en la fase de lucha, en la fase de contentos a disfrutar este fin de semana, señoras y señores, y disfrutar de este cariño. Recibimos con un fuerte aplauso a los muchachos, a los muchachos de la banda Viento Alegre, Norteño Alba, Fuentes y a Cruz Ochoa, bienvenidos a Fierro del Cabo, señoras y señores. ¡Fuera! Fierro del Cabo Fierro del Cabo Gracias por ver el video Gracias por ver el video